Una cosa que ha sido de conocimiento público es que muchos de los partidos de oposición, incluidos el nuestro, no han sido tomados en cuenta a la hora de elaborar el protocolo de entendimiento con el cual se instala la nueva Asamblea Legislativa. El día de ayer también se me hizo de conocimiento el protocolo de entendimiento aprobado por Junta Directiva, en donde en contra de mi voluntad o, digamos, sin tomar mi opinión en cuenta, se me ha asignado a tres comisiones de trabajo. A la Comisión de Salud, a la Comisión de Seguridad Pública y Nacotráfico y a la Comisión de Juventud y Deportes. Cuando yo recibí la primer copia del protocolo de entendimiento, la carta del memorándum, me pedía que enviara a Junta Directiva mis deseos, mis bendiciones, lo cual hice antes de la Junta Directiva del lunes. Si esa no fue tomada en cuenta, pues considero que todos los partidos políticos representados en la Asamblea tienen derecho a participar por lo menos en la Comisión Política. Y también expuse por qué debo como diputado opositor también tener representación en la Comisión de Hacienda. Ninguna de las dos solicitudes han sido tomadas en cuenta. Ayer a las dos de la tarde se nos notificó un nuevo protocolo de entendimiento en el cual se nos quita una participación en la Comisión Política, se nos quita también una plaza en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se nos suprime totalmente la participación en la Comisión de Trabajo y también la participación en la Comisión de Obras Públicas. Esto redefine un poco la situación, en tanto la segunda fuerza política del país no tendría representación en todas las comisiones. Esto atenta contra el principio de proporcionalidad. Nosotros dijimos desde el inicio, no nos interesan los cargos en la Junta Directiva, pero sí es importante para nosotros tener representación en las comisiones de trabajo, porque ese es el verdadero trabajo legislativo. Gracias por ver el video.